Este canal está patrocinado por Zacatruz. ¡Bienvenidos a las friki guías! Estamos aquí en la sesión número 63 del auge de los señores de las runas. Miro para la derecha porque no me acuerdo el número ya. Y estamos aquí para continuar con la aventura de la sesión anterior, donde nuestros héroes se quedaron introduciéndose en esta especie de cripta de color moradito, la luz, donde se encontraron un montón de cadáveres, un montón de tumbas, unas momias que estuvieron a punto de atacarles y donde está en una especie de laboratorio de alquimia y ahora abrieron una puerta que se introducía en una habitación y nos quedamos ahí. No sabemos qué se va a encontrar en su interior, pero para verlo vamos a pasar... Bueno, antes de entrar en todo eso, vamos a presentarnos, por supuesto, a nuestros jugadores, que casi se me olvida. Empezamos por Adri. Muy buenas, Adri. Buenas. ¿Cómo va ese Bariel? ¿Adaptándose poco a poco a su vida de orca? Sí, pensando todavía... Pensando en la oferta, ¿no? La oferta que no puede rechazar. Creo que va a rechazarla. Bueno, ya veremos. ¿Rechazado la oferta? Bueno, no lo sabemos todavía. En el momento que se encuentra adelante, ese caramelito ya veremos si la rechaza o no. Y también tenemos por aquí a Josep, el experto. Buenas, Josep. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Aquí, con ganas de ver qué pasa al detrás de la puerta número 1. Ya para no salirme de la línea de siempre, ya sabéis, os recomiendo que visitéis el canal del experto, porque tiene vídeos muy molones. Ha creado un tag rolero, de hecho, ya que estáis viendo esto, seguro os interesa el rol. Ha creado un tag rolero muy interesante que ha nominado a varias personas y una de ellas es sumamente atractiva. Os animo a que veáis ese vídeo del tag rolero. Y pasamos para, continuamos. Y tenemos por ahí a Pedro. Muy buenas, Pedro. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues todo bien. A ver qué nos encontramos ahora por aquí. A ver qué nos encontramos en el interior de esta cripta, ¿no? Este lugar con un montón de cadáveres. Gracias. Y también tenemos, por supuesto, a Zahí, que lleva a Moira. Muy buenas, Zahí. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues bien. Aquí hoy un poquillo con frío, pero bien. De repente con frío hoy, no sé qué pasa. Pero bueno, será la temperatura malagueña que viene el frío, pues no se sabe. Bueno, aquí estamos, ahora sí, en esta cripta. Vamos a ponerlo aquí. Donde nuestros héroes se introdujeron en esta sala. Vamos a leer de nuevo la descripción de esta sala, para que recordéis dónde están nuestros héroes. Están en una sala que parece ser alguna clase de laboratorio, con mesas hechas de sarcófagos amontonados, que sostienen aparatos alquímicos, libros, huesos tallados, pergaminos y diversas piezas de anatomía que han sido diseccionadas y preservadas de docenas de formas. Y en este lugar se encuentran nuestros héroes ahora mismo. Bueno, acaban de abrir una puerta. De estas, en realidad, cuatro puertas que hay, pero bueno, una de ellas no la ven ahora mismo, pero bueno, está abajo, obviamente, la habitación esta de los cuerpos descuartizados. Y han abierto esta puerta. Y lo que vamos a hacer para ver qué es lo que hacen, vamos a tirar, como siempre, iniciativa. Pierda. La cambia la cara. Es que le da lo menor de día. Muy bien. Y esa imagen. Que me empieza a pasar con Jurateki. Ahora es Jurateka. Es Jurateka. Es que en lugar de dar redondito, le da al otro. Y había los saquitos estos de... Y le he clicado dos veces rápido y ha cogido la primera imagen y la ha puesto. Bueno, pues Jurateki ha cambiado un poco de aspecto. Vamos a recuperar el antiguo Jurateki a ver si podemos. Ahí está Jurateki, el clásico. Ya está puesto Jurateki. Muy bien. Pues Jurateki además te va dos veces iniciativa, ¿no? Te voy a poner con 10. Venga, con 10. Te voy a poner dos veces. Y empieza... Ah, no, con 10. Le he puesto a Wallgrom, ¿no? Me ha puesto a mí con 10. Perdón. Perdón, Mariel, que te he cambiado la iniciativa a ti. Y es a Jurateki que te he cambiado la iniciativa. Pues... Mariel, ¿qué haces? Yo acabo de entrar aquí. No sé ni que han abierto la puerta. Efectivamente. Me acerco, sobre todo para mirar la mesa. Quiero ver qué hay en la mesa. Pues... No te voy a hacer que tienes percepción. Simplemente ves que en esa mesa hay una especie de laboratorio de alquimista. Y parece que... Bueno, hay varios libros y coges uno de ellos, lo abres un poquito. Y parece que es un libro relacionado con la negromancia. ¿Vale? Muy bien, pues... Continuamos con Jurateki. ¿Qué haces, Jurateki? Mira, a ver un poquito la vista. Abrimos la puerta a esta, ¿no? Ya está abierta, sí. Otra vez. Sí, mira, te voy a hacer una cosa. Ponte aquí, ¿vale? Y anda entrando así, que está un poco descentrado. Vale, pues... No veo nada. No veo nada. Espérate mejor, espérate. Te muevo justo. Muévete con la flecha. Dale para arriba la flecha. Ahí está. Un poquito más. Si te mueves, obviamente. ¿Este pasillo? Sí, sí, pasillo. Vale, pues ahí ya ves la habitación. Bueno, ¿qué ves en la habitación? En la habitación ves varias cosas. Lo que ves es que las paredes están repletas de estantes de libros que contienen una gran colección de libros manuales y pergaminos muy manoseados, así como jarras de fluidos en las que flotan órganos de humanoides y trozos de carne. Y un torso humano diseccionado reposa sobre la mesa de piedra de la sala. Y sobre este cuerpo diseccionado hay un ser que está en este momento usando una daga cerrada para cortar el cuerpo. Este ser es este de aquí. Y cuando te ve llegar, notas como hace una incisión, saca un trozo de hígado y mientras te mira, se lo mete en la boca y lo mastica. ¿Qué haces? Vuelvo atrás. ¿Bogron? Descarga. ¿Bogron, qué haces? Hay un necromántico ahí, estampándose aún. Pues... Yo voy a esperarme, pero me voy a colocar aquí. Voy a moverme cinco pies y si se pone a rango le doy... Con el hacha, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Te preparas el hacha. Te imagino que apoyas los pies en el suelo, coges el hacha fuertemente con una mano y la pones así, como aparezca, le meto. ¡Ay, ay, ay! Moira, ¿qué haces? ¿Qué has dicho que has visto qué? Un negromán de... No sé, uno que se come hígado. Esto no me gusta nada. Estoy por ir corriendo para allá, pero... Esto es peor la merienda. Pero, pero, pero... No me gusta nada. No me estoy peor la merienda. Muy bien, pues... Tranquilamente, tú ves, ves, Volgron, que se pone, este ser que tienes en la foto, se acerca hasta el pasillo y ves que trae un trozo de carne en la mano, indeterminado, no sabes, puedes verlo bien a la distancia, y según, según se pone en el pasillo, se pone a mirarte fijamente y se lo mete en la boca como el que come palomitas. Simpático el amigo. Mariel. Chicos, hay que asegurarse de que sea Sabén el que pedía esta mujer. No hay cabeza. Así que yo me voy a dar por aquí. Y si lo veo por la puerta, le disparo. Vale. Júrate aquí. Júrate aquí, pues... Me preparo con la espada y con la espada y con la varita de juego. Muy bien. Volgron. Vale, yo por lo que me parece, parece inteligente, ¿no? Sí. Vale, vale. Pues yo le voy a gritar y decir, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Aléjate de nosotros, monstruos. Y me quedo ahí. Y si se acerca, hachazo. Vale, buena pregunta. ¿En qué idioma se lo dices? En común. Vale. Y si se acerca, hachazo, ¿no? Muy bien. Moira. Vale, me voy a acercar aquí a otro. Por si hace falta asistirlo a él o a quien sea. Y me quedo un poco ahí a la espera. Puedo... Y desde aquí no lo veo, ¿no? No sé. Desde aquí no lo ves, ¿no? No lo veo. Pues... Te toca aseser. Cuando dices eso, se te queda mirando fijamente. Y se acerca hasta a ti. Y se pone a tu lado. Pregunta. ¿Vais a lanzar la flecha y la de la hachazo? Se ve con una actitud ofensiva. Lleva una daga en la mano. Sí, pero no lo mismo llevar una daga que ir a apuñalar. Pues ahora todavía no ha apuñalado. Siempre se ha puesto al lado con su acción de movimiento. Yo disparo. Es decir, yo si no veo ninguna actitud hostil... Es decir, porque claro, yo le he hablado. Se supone que estoy esperando una respuesta. Así que si no hay... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Tirad a averiguar intenciones. Vale. ¿Todos? ¿O solo los jóvenes? No, no. Solamente ellos dos. ¿Cuál era? Sense Motif. Vale. Hostia, me sacaron. Ups. Pues tú, Paul Grom, dirías que no va con intenciones ofensivas. Pero tú, Bariel, dirías que sí. Que parece que el tío va con mala idea. Por flechazo. Sí, va con mala idea. Vale. Una flecha normal. Pues, Bariel, entonces tú, como vas a adelantar de este turno, te voy a poner aquí. Y tú gastas la flecha y ya, pues, gastas en tu siguiente turno, ¿vale? Y, Pifias, pues nada. Pasa la flecha por al lado de su cabeza. No consigues darle. Y tú ves cómo te ataca, Paul Grom. No sabes si te ataca. O sea, porque se ha cabreado de que la atacáis vosotros. O porque realmente iba con intenciones ofensivas. Pero lo que es seguro es que esa dada que tienes en la mano, intenta clavártela. Vale. Pero rebota contra tu armadura. Hace así. Plink. Y te mira. Mira la armadura. Te mírate a la cara. Y hace así con la cabeza. Júrate aquí. No le puedo dar, ¿no? De alguna forma. Sí. Él es alto y Paul Grom es bajo. Júrate aquí no es alto. Pero se le puede dar varitazos y problemas. Tengo menos o algo, ¿no? Claro, pero si es ataque a distancia, te recuerdo, tienes menos cuatro para atacar porque está a rango de melee de un compañero tuyo. Vale. ¿Y pegar? Pegar no puedo, ¿no? No hay sitio. Pegar no, ahí no acabes. En el sitio ese, en el huequecillo. Está... Es como si Volveron estuviese pegado a la puerta. Bueno, voy a probar de dar varitaza. Vale. Sacas esa varita, ¿no? Haces Wingardium Leviosa. Pero primero hago... Primero hago ver si funciona o no. ¿Está en garantía o no está en garantía? Uf, sí, funciona. Funciona. Vale. Y... El rayo abresador a menos cuatro. Vas con menos cuatro, correcto. Menos cuatro. Vale. Vale. Pues lanzas ese rayo de fuego de tu mano y ves como va directamente hasta su torso que estallan llamas. Vale, pues ahí va. No está mal. Vale, pues eso. 15 metas de daño. ¿Lo tiene tarjeteado? No, no lo ha tarjeteado. No lo ha tarjeteado. Bueno, pues... Ups, ups. Igual tiene resistencia. Volkron. La vez que de repente estalla su pecho en llamas. Vale, pues yo voy con asalto completo. Y tenemos todavía lo del festín de los héroes, ¿verdad? Sí. Lo dirá Moira, que es la que va a lanzar. Dura un día entero. Un día entero, eso es. Pues... Pues... Ahí va. Pues empiezas a dar hachazos cual leñador cortando carne. Y empiezas a talar a ese ser. Y te das cuenta que tus ataques son... No son tan efectivos como deberían. Y has hecho unos ataques que normalmente habrían destrozado a cualquier ser, pero te das cuenta que este ser no está ni malherido. Joder. Ugo, mamá. Moira. Pues yo desde aquí veo al ser. Sí. No veo. No veo. Mira, para que te hagas una idea, tú en realidad estás aquí, ¿vale? Vamos a movernos todos en plan tip tip tip, como si fuese un baile. Y luego os ponéis bien. Es que este ser... ¿Me suena? No lo conoces. A lo mejor es del pueblo al lado, pero... Pero por su piel o su aspecto, ¿puedes averiguar qué tipo de ser es? Saber religión. ¿Cómo se tiene que llamar el tío que venía? A Sabén. ¿A Sabén? A Sabén si lo encontráis o no lo encontráis. Sí. No tienes ni idea de lo que es ese ser. Parece muerte viviente, pero... Obviamente, pero... O sea, por el aspecto, diría que si ladra con un perro y muévela con algún perro, es un perro, pues esto, si tiene cara de muerte viviente y parece muerte viviente, pues parece muerte viviente. Vita, no. Vita, no. Vita, no lo tengo muy claro todavía, pero creo o me da la impresión de que es maligno. Así que voy a hacer unos gestos mágicos y se a tocar el arma de Wolfram para alinearla buenamente. A ver si sirviera de algo. Alineación buena. Está bien que la alineé es buenamente, no malamente. Bariel. Bueno, pues veis como, Borgrón, veis como estás ahí atacando a ese ser, se te queda así con el hacha y de repente llega Moira y la toca y la notas como más liviana. Bien, pues va a saltar un poquito con las flechas. Ariel empieza a lanzar flechas como si no hubiese un mañana. Está seleccionado. Está a 30 pies. Va a disparo mortal. Vale, pues impactas uno de ellos y el otro falla. Uno pasa por al lado, la gente cerca le rasga un poco la ropa, pero el otro se clava en su pecho. Y le haces 12 puntos más, 7 puntos de total. Y sigue sin estar mal herido ese ser. Y lo que es peor, Borgrón, tú cuando ves que está a tu lado, ves esa herida que le has hecho, bueno, varias heridas, y una de ellas notas como se cierra, empieza a cerrarse. Mientras sigue masticando esa carne correosa que estaba comiendo. Te miras de arriba abajo, mira a Moira, también de arriba abajo. A Jurateki, a Bariel. Pero casi notáis un gesto como de desagrado, como si vuestra carne no fuese la carne que está buscando. Y va a atacar a Moira o a Borgrón. No le ha hecho mucha gracia la armadura de Borgrón. Va a atacar a Borgrón otra vez. Venga, si sigue así, pues igual cambia. Y te va a atacar dos veces con su daga. Y una vez va a intentar morderte. Vale. Vale, pero... El mordisco te muerde en trozo metálico. Escuchas el chirrido metálico de esos dientes. Y la daga intenta clavártelo, pero también da la armadura. Y empieza a mirar a los demás con mirada colosona. Jurateki. Le grito el nombre, le usa. ¿Hazaben? Ahí se gira. Y le hago otro varitazo. Menos cuatro. O sería menos tres, ¿no? Por lo del festín de los héroes. Menos tres. Correcto, pero bueno, es cierto. Somos generosos. El bote, ¿eh? Uy, es tres. Se ha visto el tres ahí. Pero le impactas. Le impactas. Con esa varita la vuelves a usar a puntas. Con tu mirada. Con tu mirada de mirilla de distancia. Y le das. Le haces daño de fuego. Que sigue sin estar malherido. Ese ser. Valgron. Vale. Yo voy otra vez con todo. A ver si por fin lo logro ver malherido o algo. Hola, amenaza crítico. Sí, pero este no tiene nada crítico. Uy, no confirmó. Tengo más cuatro. Igualmente tiene nada crítico. Así que le das dos veces, sí. Vale. Bueno, pues consigues dejarle malherido con el primer hachazo. Ya empiezas a notarle gruñendo. ¿La magia hace algo? ¿La alineación? ¿Cómo, cómo? La alineación del arma de... Bueno. No. Me voy a ir al labio puesto el alineamiento bueno al arma. Sí, sí, pero no hace nada. Sí, pero bueno, estoy leyendo aquí que es contra ajenos, pero como yo no sé qué seré ni nada. Empezar a ir a usarlo. Ya sabéis. Solo los ajenos, solo los contra los que tienen de saber los planos. Y Luke Skywalker en el arco milenario cuando va para la estrella de la muerte. Vale. Ay, me toca. Pues... Creo que está así como malherido. Voy a probar a echarle un manos ardientes. Voy a unir así mis manos para echarle... Ah, mira. ¿Va a hacer un conjuro ofensivo, Moira? Esto sí que es sorpresa. No se lo esperaba nadie. Un giro de guión propio de... Desde ahí, desde ese ladillo, que le vea él solo y hacia adentro de la habitación. Nada hacia afuera. Pues adelante. A ver si... Tiendes tus dedos. Empiezan a salir llamas de ellos. Y ese pasillo se convierte momentáneamente en un infierno de fuego. Tiene una salvación. Vale, la tiro. Sí, tienes que dar la salvación. Correcto. Que ha sacado un 1 a la salvación. Ese pasillo era imposible evitarlo. Pues nada, daño de fuego. Pues nada, gracias. 11 de daño. Y se empieza a arder. Cual cochinillo asado. Y como creo que tenía mirada un poco golosa, me voy a echar a los cinco pies aquí atrás. ¡Dobarde! ¡Jadiel! Le he visto la mirada golosa que... ¿Ha reaccionado al nombre? Ah, buena pregunta. Cuando ha dicho azar, ven, te ha mirado. Vale. Es así. Tira. Sense Motif. Vale. Mira, mapa. 24 está muy bien. Dirías que más que como reaccionar a alguien que le llama, has reaccionado como alguien que ha reconocido algo que has dicho. Vale. Bueno, Ariel, tú apuntas, ¿no? Apunta en fuego. Y fallas tus dos ataques. ¿Ves que las flechas... En este caso, te voy a decir por qué fallan. Porque tienen entonces a este ser. Vale. Fallan debido a su... A la armadura que llevan. Que rebotan en su armadura. Y a este ser, de nuevo, se le cierran un poco las heridas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vale. Voy a intentar pasar por donde estás, Volgron. Dime tu CMD. Te digo... 35. ¿What? 35. ¿Pero qué narices? Si el CMD se calcula con ataque a base de la fuerza y el T está solo, ¿no? No sé, 35. Tengo EFF29, TOKE15, CMD35. Esto, guau. ¿Cómo se calcula ese CMD? A ver, explíquemelo usted. No lo sé. A ver, pero no, que se puede granar, espérate. Mi CMD también es 35. Creo que tiene que ver con el CMD. Que ahí tengo yo bastante. A ver. S2. Alborclash. Bueno, pues nada. Va a ser difícil entonces que le salga. Pero lo voy a intentar. Bueno, difícil. Difícil. Y tendrá un montón. Es 10. Madre de mi vida. Tiene más 28. No es que ha sido un crítico. Así que... Se pone aquí. Se desliza. Y... Sí, miráte con mirada golosona. Moira. Así que te va a atacar con esa daga. De hecho, no sé si darte un mordisquito, la verdad. Es que ya está un poco... Tiene ganas. Tiene ganas de comer. Va a darte un mordisquito, ¿vale? Ahora va a intentar. Uy, amenaza crítico. Es crítico. Muy bien. Mordisquito crítico. Me va a arrancar un cacho de pelo. No, 25 puntadas. Un cacho de carne. Bueno, te arranca un pedazo de carne y ves como... Empieza a masticarlo. Pone cara de que no le gusta tanto como otro tipo de carne, pero por lo menos se la come. Es como la traga. O sea, ves en ese cuello casi que le falta un trozo de carne como baja tu carne masticada. Curatequi. Pues le voy a ver si puedo con acrobacias ponerme aquí para darle a Volgrom la ventaja. Y esas cosas. Acrobacias. Vale. Esto es fácil porque tienes que atravesar donde está él. Así que, por otro crítico. Estamos hoy... Hoy es el día de los acrobáticos, amigos. La acrobacia. Y bueno, ya que estamos, le doy una espadita. Ya que estamos. ¿Te has seleccionado? Sí, pues espadita. Te voy a poner aquí. Fallas. Vas con más dos al ataque, porque estás flanqueando, pero fallas. 24, no sé, bueno, más tres, ¿no? Con el... Cuando nos vestís. Sí, fallas igual. Vale. Intentas darle, pero... De hecho, es más. Espera un segundo. Creo que ni siquiera tenía que ser más dos, porque este tío me parece que tiene... No sé, no puede ser flanqueado. A ver. Vale. Sí, no puede ser flanqueado. Así que... Ves que intenta flanquearlo, pero él esquiva fácilmente, ¿vale? Volgrom. Vale. Pues nada, yo le digo, maldito, deja a Moira. Y le lanzo, le ataco con todo otra vez. Fallas uno de los ataques, pero dos de ellos consigues impactarle. Le clavas uno en el hombro. Y otro en el costado. Lo dejas bastante malherido, pero no es suficiente para acabar con él. Bueno, lo que sí que tengo es el rematador. Es verdad, que puede estar con él otra vez. E impactos, correcto. Y consigues darle. Le quitas algo de daño. El rematador no ha conseguido actuar, pero por lo menos lo ha dejado un poco más debilitado. Y va... Eso que se lleva. Moira. Vale. No puedo hacerle ya... ¿Me recuerdas cómo era el hermano saldiente? La forma. A ver si puedo moverme cinco pies en alguna... Lo puedes hacer tú misma, mira. Le das a Draucone y es así. Le daría entonces a ellos, ¿no? Sí. Esto no hay forma de... Aunque, curiosamente, con hermanos saldientes de toda la vida, ¿no le darías a tus compañeros? Con este hermanos saldientes sí que le darías. Con este hermanos saldientes sí. Vale. Pues... Entonces no. Pues... Me voy a quedar en actitudes defensivas para... Por si acaso intenta morderme otra vez. O sea, ¿vas a gastar todo tu turno en puente de defensa total? Sí, en defensa total. Es más cuatro la fea. Muy bien. Bariel. Yo lo veo un poco para tener más visual. Vale. Es así en una esquinilla. Te apoyas casi con esa esquina. Sacas tu arco. Lo tensas. Apuntas. Y consigues impactar con las dos flechas. Dejándole bastante tocado, pero no pudiendo acabar con él. Tú ves como una de las flechas... Bueno, todos lo veis. Una de las flechas que tenía clavadas se le sale y se queda al suelo. Porque esa herida se le cierra. Esa flecha que ya está rota por el asta. Y va a seguir atacando a Moira. Pero con menos cuatro, ¿no? ¿O te has puesto ya más cuatro tú? ¿Te has puesto el más cuatro? No, no me lo pongo para que tú... No, se lo pongo yo a menos cuatro y ya está. Y ataca con ataque completo. Te va a intentar clavar la daga dos veces y morderte una vez. Y consigue darte otro mordisquito y clavarte la daga en el costado. Una de las veces se clavó en tu armadura, pero otras veces ha conseguido introducir esa daga en tu cuerpo y la sangre cálida le llena la mano mientras te muerde de nuevo el hombro y te arranca un pedacito de carne. Pues te hace esto y esto. Es toda esa vida. Y empieza de nuevo a masticar. Se está poniendo como el Kiko con tu carne. Jurateki. Pues Jurateki... Hemos dicho que no tenía franqueo ni nada, ¿no? Ni puedo hacer furtivo. Pues le va a hacer un maritazo que pasaría más a cuenta. ¿Cuerpo a cuerpo? Sí. Bueno, me doy un paso para atrás. Vale. Cinco pies. Bueno, te voy a poner aquí, ¿vale? Que ahí está ya cinco pies. Vale. Y puedes usar la varita. Usa la varita, una carga menos y a ver si le da... A ver, te has acordado. Tienes que atacarle con menos cuatro porque tienes un compañero cuerpo a cuerpo. Darías en estoque, ¿no? 17, sí. Espérate, te digo. Sería 18 por el azul. Vale. Pues le das. El toque le daría con 18. Pues le consigues dar con el fuego. Pero, a pesar de que quemas la pierna de ese ser, aún sigue en pie. Es más duro que dar al collano. Y va Volgron. Vale. Yo ahí ya desesperado porque no muere. Maldito, muérete ya. Te rindes. No, no me rindes. Claro, eso. Hay un uno por ahí, ¿eh? Sí, de hecho, es el segundo ataque, ¿no? Solamente le daría uno, ¿no? Solamente le daría el primero. Igualmente el segundo, el tercero le ha fallado. Así que consigues clavarle tu hacha. Y ese ataque es más que suficiente para vender el cráneo a ese ser. Eso sí, se te queda el hacha clavada y no puedes sacarlo. Por eso es la segunda pifia. Estás ahí. Y consigues al final de turno sacar tu hacha. Y acabáis de derrotar a ese ser asqueroso. Está en el suelo ahora mismo esparramado. ¿Qué hacéis? Yo digo, me temo que no la sabe. No ha respondido, ¿no? Yo le pregunto a Moira si está bien. Estoy regular, pero ahora San Rae me ayudará. He visto que te ha mordido. No te habrá pegado algo, ¿no? Espero que no. De todos modos, el festín de los seres es tan bueno que nos va a quitar todo mañana. Ah, bien, bien. Mañana hago otro festín. Algo voy a curar un poco. ¿Cómo le pregunto? Bariel y Jurateki, vosotros el alineamiento es que, como le digo, que no sea así. No sé cómo preguntarlo. Bueno, bueno. Tampoco lo pueden saber. O sea, es una cosa que no se va a preguntar roleando. Lo siento, San. No se va a preguntar. O sea, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes preguntarme a mí. O sea, ¿qué alineamiento tienen mis compañeros? Si yo puedo que te lo diga o puedo que no te lo diga. ¿De quién quieres saber el alineamiento? Creo recordar que ellos eran neutrales. Y Volgron sí es bueno. Y yo soy buena. Y me parece que ellos eran neutrales. ¿De quién quieres saber el alineamiento? De variar, porque Jurateki es neutral. Sí. No me suena que lo dijo. Puro neutral. Neutral verdadero. Pues sí, es neutral también. Es neutral también. ¿Puedo hacer detectar magia para saberlo? No, sería detalleamiento. Es un conjuro. Creo que también lo tienen los clérigos, la verdad. Pero, bueno, en principio, por sus acciones, ya como los conoces, dirías que no parecen ser muy desinteresados ni parecen ser malignos. Sino parecen ser personas que se dejan llevar por la neutralidad. Así que, digámoslo así. Tampoco hace falta que... ¿Las jueces? Sí. Lo tengo aquí. Toma, ahora os cambio de alineación. Ah, bueno. Yo quiero mirar a ver que tuviera ese hombre, ese ser encima. ¿Hay algún hechizo de abasto? Sí, hay cambiado de alineamiento. Sí, hay, hay. Un villano, ¡fua! De hecho, tienen experiencia en algunos... Bueno, esto es lo que lleva encima el tío, ¿vale? Yo era por si tenía algún papel. Empiezas a registrarle y ves que tiene una daga, una camisote de mallas, un amuleto, una capa y otra daga de gran calidad que no es mágica. Imagino que no veis lo que hacen las cosas, ¿no? Menos la daga de gran calidad. El oro sí que lo veo. Y el nombre, ¿eh? Món, molón. Shoddy, 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 Shoddy Shoddy. Es como... Es como el personaje creado por Stan Lee, ¿no? En el objetivo de Marvel. Sí, te voy a decir. Es un personaje ahí como muy comiquero, ¿no? Pues... ¿Queréis algo de este hombre? O lo guardo por si acaso después. Guarda a ver cómo es el amuleto y... Podría ser útil, ¿no? El amuleto y la daga mágica. Vale. Yo lo meto todo en lo mío. Empiezas a quitarle a ese ser asqueroso, totalmente lleno de sangre por alrededor. Empiezas a quitarle todas esas cosas. Esa capa manchada de sangre. Y guardas todo, ¿no? ¿Puedes llevarlo un poco para saber más sobre ese ser? Pues parece que no estaba vivo cuando lo habéis matado. Yo intento escuchar en la habitación. En la habitación a ver si hay algo más por ahí. Que se mueva un ruido. Ah, le estoy apareciendo. Pues... No parece que se escuche nada. Vale. Vale. Entramos a mirarla, ¿no? A ver qué... Acabemos de esperar esto. A ver... Júrate, ¿qué tal la hagas? ¿Cómo? ¿Qué tal la hagas? Normal. En principio no. Si hacen alguna cosa interesante. Es que llego 8. En el momento no las hago servir. Las que van a cortar el pan. Bueno, pues entráis y veis... Os digo la crítica otra vez, ¿vale? Para que sepáis cómo es la sala. Las paredes repletas de estantes de libros de esta sala contienen una gran colección de libros... Me repito, libros. Manuales y pergaminos muy manoseados. Así como jarras de fluidos en las que flotan órganos de humanoides y trozos de carne. Y un torso humano diseccionado reposa sobre la mesa de piedra de la sala. Vale. ¿Qué hacéis? ¿Para qué querrán estos órganos aquí, en los tarros? Nada más que servía de comida para ese ser. Creo que es mejor que no lo sepamos. Voy a buscar algo que me llame la atención. Oye. Bueno. Bueno, veis que hay... Hay una cosa que te llama bastante la atención. Que son unos cristales, que son estos de aquí. Ahí se llega a ver, sí, ¿no? Que permiten ver objetos de cerca. Es como, en plan, una especie como de gafas de lectura, pero en plan lupas, ¿sabes? En plan... Impresante, ¿no? Y bueno, que básicamente son lupas, que lo sepáis, ¿vale? Vale. O sea que en esta ambientación, pues no son muy comunes, pero son como lupas. De hecho, si leéis la descripción, veis que se pueden usar para, con el sol, quemar algo con mucha paciencia, ¿vale? ¿Vario, te interesa para tus documentos? Puede ser. Si buscáis una montura, podéis convertiros en barragán. Vale, pues... Busquemos ese, ya saben. Muy bien. Verdad, es muy fantástico. Bueno, los libros, entonces, sería, obviamente, verlos... Echar un vistazo, así por encima, serían unos cuantos minutos, bastante, bueno, media hora, así, y estudiarlos, pues, días. ¿Son muchos libros? Muchos libros, fíjate que, ves la ilustración, eso, parece que estanterías con puntitos, de colorines. Esos libros. Uf, entonces, no me los llevo. ¿Quieres mirar por el título, a ver si te interesa alguno? Sí, a ver si hubiese algo interesante. Pregunta, ¿sabes, estás ironiano? Sí. Bueno, pues, empieza a echar un vistazo por encima, y parece que son experimentos y rituales de nigromantes y de servidores de un tal señor de las runas Zuta. Vale, pues... ¿Se le puede prender fuego? Si quieres. Cojo un libro y le prendo fuego, pero separado del resto. Vale. Bueno, empezar a ver. Pero, ¿hacer fuego aquí, en un lugar cerrado, bajo tierra, crees que es buena idea? Es por eso. ¿Se acumula mucho humo? Ah, pues sí. Vale. No hay ventanas. Cuando nos vayamos hacia otro lado, le prendo fuego. Estos son rituales del Zuta este. Mientras menos se sepa de ese hombre, mejor. ¿Y de qué tratan? ¿Rituales sobre qué? Pues... ¿Tú qué crees? Señalándole la misa a todo esto. ¿Ni que ansia? ¿Cocer cuerpos? ¿Devolverlos a la vida? ¿Devolverlos a la vida? No sé, pero... Este se lo estaba comiendo. No me gusta nada. Me está gustando muy poco este señor de las runas. Es mi mayor adversario. Este será... Mejor es el... Este sí tiene que ser el boloso. Bueno, ¿qué hacéis? Pues nada. Nos vamos de la habitación esta, ¿no? Abajo hay otra... Abajo hay otra puerta. ¿Abajo? Aquí no. Ah, esta, esta. Vale, vale. Mira, a ver. ¿Prepáremonos? Vale. Pues sí. ¿Abrimos? Venga, dale. Abrimos. Un pasillo, ¿no? Correcto, pero espérate que mire yo. A ver. Vale. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada. Ves un pasillo y al fondo de ese pasillo distingues tres seres como estos. Que están totalmente quietos allí mirando en dirección a la puerta. ¿Qué haces? Bueno, ha abierto imagina a Kulateki, ¿no? ¿Qué haces, Kulateki? Me dejo que por lo que pase. Bueno, le lanzo un... Le lanzo un relámpago de estos. O sea, abres la puerta, ves ese ser ahí al fondo y lanzas algo, ¿no? Sí, sí. Línea recta. Pues probamos. Vale, a ver. A ver si funciona. Funciona. Y... Hay que seleccionar, ¿no? La resistencia. Si vas a atacar a distancia... Ah, bueno, que es en línea, ¿no? Pues tienes que seleccionar los tres. Vale. Creo que ya está. A ver. Dos, tres. ¿No? Sí, están ya. A ver. Seis, uno y dos. Vale. Eso de seis no me gusta nada. Y tiene que ver... Es un poco spoiler, ¿no? El número. El spoiler es un poquito... A ver, aquí está. La salvación. ¿Para ya? Vale, pues una de ellas ha pifiado y las otras dos han tenido éxito. Vale, pues... Vale, voy a ponerle ocho a las otras dos cantidades. La dos está tarjeteada. Ah, vale. Ah, al resistir, ¿no? Sí, pero es que deberían comerse la mitad, ¿no? Según te he entendido. Sí. Sí. Vale, voy a ponerle un poquito. Vale, y me pondré aquí, por cierto, que entre la varilla para que pueda apuntar perfectamente. Bueno, abres la puerta, ves a esos seres y de repente... Bueno, la varita, imagina, la tenías que haber sacado, ¿no? Bueno, en la acción de caminar, ¿no? No, eso es desenvainar. Ha hecho más cosas de las que deberías, pero bueno, vamos a perdonarte porque ha sido... Ya lo has hecho, pero bueno. Quítalo, quítalo, quítalo. Ha hecho un poquito más cosas de la cuenta, pero no pasa nada. Bogron. Vale, pues yo me voy a mover aquí cinco pies y si se acerca alguna, hachazo que te creo. Vale. Moira. Pues yo los veo, los veo y los odio fuertemente. Así que les voy a lanzar una descarga flamígera. Que la descarga tiene un cilindro de diez pies de radio. Así que a lo mejor afectará a alguien más. Bueno, se lo he hecho... En círculo, imagino que pillará a estos dos. Así, ¿no? Sí, pero se lo he hecho a este primero. No sé, imagino que no puedo enviarlo más para atrás, ¿no? Por el centro no puede caer a él, ¿no? ¿Aquí puedes? ¿Aquí quieres? Yo por mí... Sí, y lo... Sí, venga. Sí, porque no veo nada más. Vale, pues tarjeta también. El premio. Y este dragón que ya nací de abajo. Sí, sí. Aquí está. Y este... Sí, y por aquí hay... Una tarasca. Hostia, tarasca. El bicho más caro el Monopoly, ¿eh? Le impactas. Bueno, impactas. Falla, la tía salvación, más bien. Y les cae un fuego divino desde el cielo. Mitad fuego, mitad divinidad. ¡Vaca! Y notas como a algunos de ellos les hace bastante daño, de hecho. No pienso irme de aquí sin acabar con todos ellos. ¡Mariel! Jota, ¿tú sabes que llevo tres o cuatro niveles sin tirar una tercera flecha? Yo, personalmente, no pienso quejarme de eso. Yo no pienso quejarme. Yo siempre tenía que hacer dos ataques y digo que es raro que haces dos ataques nada más. Bueno, mirad. ¿Cuánto era, Bartado? Yo, si quieres, hacemos una cosa. Hasta que suba tu nivel, sigues lanzando a dos para seguir con la media. Como me acuerdo que esta gente muerden y ponen enfermedades, me muevo, saco una varita que tengo y le pincho a Bobro. ¿Pero dónde? ¿En el hombro, en el culo, en la cabeza? Una, le pincha. En el cuello. En el cuello. Y va un... Un... De hecho... Constitución... Resistencia de oso. Resistencia de oso 18 más 38, que no sé qué significa. Esas son las cargas que tengo, que doy dos varitas. Vale, pues te echa resistencia de oso. Es más cuatro en la Constitución. Vale. Pues ahora van esos seres. Esos seres no nos ha hecho mucha gracia lo que ha pasado, así que... Se pira. Se pira. Así que... Están hartos de que... Ser discriminados impianamente por su aspecto. Cuando el niño que están haciendo es estar de party. Júrategui. Júrategui. Intento... Abanzo un poquito. Con sigilo. Sí, así. Y con precaución, amigo conductor. Gracias, te gira. ¿De ahí abajo? No, 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 no. Vale. Pues nada, tengo que tener sigilo. No estoy tirando porcentuales. Estoy tirando de 20, que lo sepáis. Y impedición. Bueno, escuchas movimiento al otro lado de la esquina. Es que de abajo todo, ¿no? De abajo del todo y de la más cercana también. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Pues nada, yo me espero que pase. Me preparo, porque si se hace más algo, le meto validazo. Muy bien. Pues, Valgron. Vale, pues voy a entrar un poco. Hasta aquí. Cuando te pones ahí, ves un pasillo con varios nichos funerarios. Que cubren las paredes de este lugar. Y ves que cada nicho contiene una urna funeraria de piedra. Lo bastante grande es como para contener un cuerpo humano en cuclillas. Y esas momias que están al fondo. Con un cartel que pone, no más discriminación de momias o algo así. Es lo que pone. ¿Qué haces? Vale, pues me quedo ahí y espero. Vale, pues notas la mirada vacía. Vacía. Con esos puntitos rojos de esos seres que te miran. Moira. Yo no puedo. No puedo dejarlos marchar. Así que... No puedo, no puedo. Se ha convertido en chiquito, Moira. Y aquí no puedo pasar. Así que me quedo aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay tres aquí en este pasillo. Sigue sin verlas. Ahora voy, porque tengo las piernas cortas, que si no... Le toca a Mariel. Le toca a Mariel. ¿Qué haces, Mariel? Ves a tus compañeros a entrar en ese pasillo estrecho. Del que viene un olor a muerte. Pues voy detrás de ellos. Vanís en línea. Con arco sacado. Tiendo que todos son más bajitos que yo. Pues la verdad es que sí. Te sientes un poco como un noruego en Japón. Y preparación. Si viene una momia o lo que sea. Por el fondo del pasillo, flechazo. Que tengo visual. Pues precisamente, de repente, aparece una de esas momias. ¿Qué haces? Parece que se fuera por otro lado. Se estaba a punto de cruzar la pared, pero no. Fíjate, ese me he equivocado. A ver si no es. Puedes tirar la vez. Y es una pifia. Una pena. Pero fallas el ataque. Y nada, pues siga andando. Y se pone aquí. Y te acaba el gron. Te intenta dar. Uy, amenaza crítico. No eres crítico, pero te ha dado. Así que notas como sus uñas rasgan tu piel. Te haces el daño. Y adivina lo que tienes que hacer. Tienes que tirar de salvación. ¿Cuál era? Fortaleza, ¿verdad? Fortaleza. Fortaleza, correcto. Notas como esa ponzoña se introduce en tu interior. Pero consigues resistirla. Una de las momias llega hasta aquí. Se asoma, ve que no hay hueco y vuelve. La otra momia se pone hasta aquí. Y te ataca. Pero falla su ataque. Esta momia se queda detrás. Casi crujiendo los nudillos. Podéis ver como si fuese un anfandillero animando a la otra momia. Para que acabe con ese ser. Están totalmente quietas. Realmente es como si... Tirad. Tirad. Sabiduría. ¿Quién falta por tirar? La de la sabiduría. No me sale. Es que a la C de Wisdom. A la C. ¿A la C de Wisdom? Ah, no, perdón. Perdón, al dado. Le pone más siete. Es que le doy y no me va. Ahora. Ah, pues entonces que tengo la... Crítica. Pues te das cuenta que tus compañeros están sacándole el hillo de la boca. Pero tú te das cuenta, Moira, que como están actuando, no es algo normal en muertos vivientes. Es como si o tuviesen inteligencia o hubiese una inteligencia superior controlándoles. Parecen unas marionetas. Juretequi. No puedo hacer nada, ¿no? En realidad sí que podrías lanzar... Bueno, podrías pasar por ahí, obviamente, con acrobacias. Y también podrías lanzar a distancia con menos seis. Tú... Tú... Tú la varita. Tú la varita, eso es. Pero menos seis ya. No, que menos cinco concretamente porque tienes el festín de los héroes. Ah, no. No, no. Jugarse un poquillo. Este tampoco. Este tendría menos cinco también, claro. No, no. El que está a la izquierda es peor todavía. Tendrías menos siete. Y el que está enfrente, menos cinco. Una cobertura. Una cobertura. Estoy atento a ver si puedo disparar, pero no hago nada. Y puedes usar acrobacias y ponerte justo al otro lado del ballroom. Y de la momia. Sí, y de las 50 momias que entran debajo. Yo es una oferta que te digo y tú haces lo que quieras. Ahí está. Yo me preparo y si alguno se pone a tiro o a relación para... Vale. Pues, Bogron. Estás ahí ahora mismo con dos momias a tu alrededor. Vale. Pues yo voy a atacar. Ya hacer el asalto completo, pero voy a atacar el primero al lado abajo. A ver si la veo más maderida. A ver si puedo... De hecho está bastante tocada esa momia. Y consigues darle con tu hacha. En todo el medio, donde está esa parte que tiene menos telas. Y acabas con ella. Y se cae en el suelo convirtiéndose en un montoncito de polvo. Y ahora a la otra. Nada más acabar con la otra te vuelves con intención de acabar con ella. Le das un buen viaje. Uno. Solamente un buen viaje. Y el otro consigue esquivarlo. Y bueno, la dejas un poco tocada. No lo suficiente para que esté mal herida, desde luego. Moira. De repente, tienes un hueco enfrente. Tengo un hueco enfrente y... Quiero pasar. Quiero pasar, sí. A una reflexión no te da ataque de oportunidad, ¿no? ¿Quieres pasar? Tengo movilidad que me da más cuatro a la CA. Vale, pues te da con menos cuatro ataque de oportunidad, ¿no? ¿Te lo pongo? Sí. Pues te hace un ataque según vas pasando. Un golpetazo de estas momias. Que te impacta. Te hace este daño. Y quiero que me hagas tirar salvación de fortaleza. Fortaleza. Vale, que ese uno estuvo, ese tres. Estuvo cerca. Pero notas esa ponzoña recorriendo tu sangre y cómo tu fortaleza enana consigue resistirlo. Bueno, ¿y qué haces? Salenrae me incita a acabar con todos esos no muertos. O esas momias o lo que sea. Que no están vivos. Así que voy a hacer una canalización porque desde mí hacia ellos no voy a recibir ataques de oportunidad. Así que aquí en este aspecto... ¿Qué rango tiene la canalización? 30 pies. Un radio de 30 pies. Vale, o sea, básicamente esto. Muy bien. Agarrando la filacteria. Pues espéte, te voy a decir que te da todo lo de Combat Tracker, ¿vale? ¿Se pone? Sí. Pues nada, de repente ese aura que cruza esquinas y que... Y que... Pues debilita a esos seres. Que lo único que hacían es estar en su casa tranquilamente charlando sobre el... Sobre el gran hermano versión momia. Fallan dos. Pero... Ahí están unos héroes que han ido a acabar con ellos. Han tenido que ser tres de ellos y dos han fallado. Bueno, 47 años, madre mía. Pues nada, una de esas momias. Pero la escuchas cara al suelo. ¿Escuchas esas cenizas cara al suelo, ese polvo? Y las otras empiezan a dar voz, gritos... Como de dolor. Un dolor realmente ficticio porque estos seres no pueden sentir dolor. Así que sienten su cuerpo descomponiéndose por culpa de tu poder. Malditas bestias, no vais a salir de aquí. No, no, mientras yo viva. Mariel. Pues... Le toco en el hombro a Jugateki. Jugateki, un momento. ¿Le tocas haciendo así o le tocas en un lado y luego en el otro para tronearle? Para tronearle le toco la cabeza. Venga, chiquitín. Vale, pues le tocas en el hombro y ¿qué haces? Protección contra el mal. Muy bien. ¿Qué hace protección contra el mal? ¿Lo puedes decir? Le da más dos a la CA. Más dos a las salvaciones. De criaturas y seres que desean malignos. Y le protege contra... Contra el mental. Los primeros sujetos más dos de deflexión a la CA. Más dos a resistencia. Solo contra enemigos. Vale. Y también cosas de encantamientos y demás. Bueno, van las momias. Esta momia aparece por aquí y va a atacar a Moira claramente. Va por ti, Moira. Intenta darte un golpetazo. Y... Uy, 18 así al final. Pues se lo consigue. Te clava esas garras. Te raja el cuello. Por el lado empiezas a sangrar. Como una gorrinace. Haces una tirada de salvación. De fortaleza. Uy, 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 uy. Qué justico, qué justico. Vamos a... Atención. Esto no tenía el más uno. La... Fetín. A voluntad. A voluntad, sí. Bueno, pues es justo lo suficiente para que la gata afecte. Así que... El Varta... Ha conseguido... Está servido. El hermano. La otra, la número tres. Esta sigue con Volgrom. Intenta darle. Y lo consigue. No, me ha dado a mí. ¡Ay! De todas formas me da. De todas formas me da. Bueno, pues a 22 no irían para Moira. Vale, pues de nuevo el VAR re-arbitra. Y es 38 para Moira. Uy, porque ha puesto 0 a 38. ¿Esto qué es? Y tengo buena Volgrom, 44. Vale, 44. Vale. Y fortaleza Volgrom, correcto. Que es suficiente. No te pasa nada. Bueno. La 4... Lo que va a hacer es que... La 4 se va a poner aquí. Y si la 3 cae, va a adelantarse y a pegar. Y la 5 también, ¿vale? Están haciendo... Se han cabreado ya. Cúrate aquí. Pues... Voy a intentar hacer alguna acrobacia. Y pasar por aquí... Hostia, aquí son 3. Me pongo aquí. A ver, vas a intentarlo. Tiene acrobacia. Sí, sí, sí. Porque la dificultad está ya es considerable. ¡Uf! Pues no la consigues. Así que intentas pasar. Y al final te vas a quedar aquí. Y vas a recibir 2 ataques de oportunidad. De esta momia... Sí. De esta momia al pasar y de la otra, de la de abajo. Puedes con menos 2. ¡Qué mano larga tiene, amigo! No, porque ha sido en un momento... Ahí intentamos hacer por debajo, ¿no? Bueno, pues lo que le pueda. Entonces, al hacer así y no poder y tener que retroceder, pues ha recibido 2 ataques. A ver, vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Vale, pues... La número 3, que va con menos 2, según me ha recordado Ariel. El segundo que le haya puesto más 2. Que no, que es menos 2. Menos 2. Ahí estamos. Intenta darte un viaje. Que lo consigue. Y te hace esto y te da salvación de fortaleza. Ahí va. A mí me cazan. ¿Ves? Ahí estoy. Bueno, tienes más 2 igual, pero has fallado. Y empiezas a sentirte mal. Empiezas a sentirte mal. Otra vez. Y la número 2, que también te ha dado. Pero no tenía protección contra el mal, no le protegía también. Por eso, es más 2. Es más 2. Bueno, te da con 32 también, ¿no? Ahí te hace eso. Pues... Estás muy mal herido. Y te empiezas a sentir mal, Kulateki. Mientras Kulateki está ahora mismo... ¡Ah! Doriéndose de las 2 heridas que le han hecho a momias. Va, Volgron. Vale. Yo voy con todo contra la momia que tengo al lado. Y le doy los 3, ¿no? Correcto. La momia tiene menos futuro. ¡Atención! ¡Ay! ¡Sigue con vida! Pero el último ataque ha sido suficiente para acabar con ella. Se ha fallado un hachazo en el brazo. La has cortado el brazo. Otro hachazo en el brazo. La has cortado otro brazo. Y cuando iba a convertirse en el caballero negro, has acabado con ella. De un hachazo en la cabeza. ¿Algo más, Volgron? Pues listo. Vale, pues ahora la momia número 4 va a ir justo detrás tuya porque va a moverse 5 pies y te va a atacar. Pero falla su ataque. Es lo que tiene. ¡Moira! Vale, yo vuelvo a hacer otra canalización. Así que... Tienes que trajetear a todas. Te falta la... 4, creo, ¿no? La 2 y la 5. Sí, la has hecho a Alverrez. Te falta la 5. ¿Ahora? Ahora sí tienes todas. Una de ellas... 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 Y la otra ha tenido éxito. Pues nada. Que voluntad más fuerte. Tienen... Son unas momias muy voluntarias. Yo no tengo acto. Y he sacado un mojoncillo de tirada más. Sí, suficiente. Para que dos de ellas... Se conviertan en polvo. Y se lo queda esa momia número 4. Esa momia... Que acaba de ver que era todos sus compañeros. Y si tuviesen lágrimas las momias... Lloraría. Pero como no tienen lágrimas... No va a llorar. Mariel, ¿qué haces? Pues... Voy a dar 5 pasos. Y... Extiendo la mano y sale un proyectil de fuerza. Bueno, pues... Por la cobertura diría que es menos 4. Menos 4. Entonces menos 3. Pero tú... Y no las coberturas lo piensas, ¿no? No. No tengo la dote. Ah, tienes la dote. Pues menos 4. Lo que pasa es que la dote. Pues consigues impactarle... Con ese proyectil de fuerza. Que... Cuando saca la manita... Le da proyectil. Y le hace... Bueno, 5 puntos de daño. Menos de una piedra. Jura, Teki. Estás ahí... Sientes ese dolor. Ese laceramiento. En las heridas. Sí. Ay, no me siento bien. Pero... Voy a intentar otra vez. Acrobaste otra vez, ¿o qué? Por intentar lo que no quede, ¿no? Sí. Sí, sí, total. Que me dio otra hostia. Ahora. Pues no es suficiente para pasar. Joder. Joder. Te hacen ataque a oportunidad de nuevo. Joder, la momia. No, ya. La armadura. Esa momia. Esa momia. Intentas pasar, pero... Es como... Es como un portero de balonmano. No deja pasar ni una pelota. Y... Te impacta. Y... Te hace 18 puntos de daño. Y sientes ese dolor en tu interior. Joder. Qué gordilla. Pues... Ataco con todo. Bueno, y antes de que la mates, voy a mirar a ver qué le va a pasar a Jurate. Hay un 1 ahí, ¿eh? Y es en el segundo ataque. Bueno, pues solo le haces un impacto. Entonces, igual no la matas. Vamos a ver cuál es el futuro de Jurate aquí. Hay que... Vale. ¿Está viva? Está viva todavía esa momia. Y le toca a ella. Y esa momia, ya que está donde está, va a atacar a Moira. Porque... Porque el otro tiene mucha armadura. Y no sabes por qué. De repente es como si... Es como si tuviese un pinganillo la momia. Y le hubiesen dicho... No, taques a ese. Ataca a esa. Y va a atacar a Moira. La impacta. Es bueno de un vídeo, ¿no? Eso es del pinganillo. Y te da Moira. Y tienes que hacer salvación de fortaleza. ¿Conseguirás, Moira, sobreponerse a ese ataque? Pues lo consigue. No sabe muy bien cómo lo ha conseguido. Pero sigue ahí, Moira. Con ese arañazo que tiene esta vez en la pantorrilla. Consigue vibrarse. No sé qué voy a hacer con él. Le voy a echar un manos ardientes. Porque creo que utilizar otro poder tan poderoso de mi diosa es desperdiciarlo. Así que... Me quedaba un manos ardientes, creo. Curar heridas también, vale. Como para no hacerle daño. El perote... Curar heridas, sí. Pero tendría que tirar también... A toque. Tirar de ataque, no sé de qué. De toque. De toque. Toque cuerpo, cuerpo. Pero bueno, esto es fuego. Yo creo que el fuego le hacía daño. Convientes ese pasillo en infierno. Sí, de aquí para allá. Para afuera. Y de hecho, quemas, requemas las cenizas. Saca un crítico de la tienda de salvación. Así que se comenzaba a la mitad. Pero igualmente... Ah, no. Pues no. Te iba a decir, pero igualmente no. Porque ha sacado una porquería de manos ardientes. Te iba a decir, creía que moría. Pero no ha muerto. Ha sido una momia hecha de velas. Que son... Tiene que estar ardiendo. Que se queman con mirarlas. No ha muerto. Por un manos ardientes. Esto es atención, amigos. Mariel. Lo mismo. Pues le impactas. ¿Has puesto menos cuatro al ataque? No. Sería 23. Bueno, 22. Sería menos tres. Sería 24. No, ya está. Igual. Pues le lanzas el proyectil de fuerza y le impactas. ¡Cúrate aquí! Que te sientes cada vez peor. ¡Cúrate aquí! Tendría más siete de cobertura para disparar en la acción, ¿no? Si le disparas ahora mismo desde ahí, no te puedo hacer esta oportunidad. Tendría menos cinco por más uno. Joder. Espero que lo rematen ya. Me espero que lo rematen mis compañeros. Empiezas a lamerte las heridas, como quien dice, y va Polgron. Puede con todo otra vez. No, Polgron intenta clavarle el hacha y acabar con ese ser que es la momia más superviviente de la historia de las momias. Pero en este caso recibió tres ataques. ¿Veis cómo se vuelve al hachazo? Se despide con la mano vendada. Ya está. Y el primer hachazo acaba con la vida de esa momia. Esa prueba de momia que tiene familia. Tiene pequeñas vendas en el cuarto de baño de aquí con papel higiénico. Son sus hijos. Ya no podrá ir a verlos. Y habéis acabado con los seres. ¿Qué hacéis? A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? A mí me han herido estas momias. Me han vuelto a tocar otra vez. ¿Sí? ¿Qué pasa, Jurateki? Me han vuelto a hacerlo bien otra vez. Me encuentro a matar. Eso creo que era quitando la maldición de las momias. Pero es que ya no tengo conjuros de esos. Tendría que descansar. Para quitarte esa maldición. Lo que sí puedo echar una canalización mientras hablamos. Es muy meta preguntarle qué cantidad de energía mágica necesitas. ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Me puedes decir? ¿Me lo puedes explicar? Quiero comprobar las perlas de poder. Si le funcionan a ellas. Bueno, lo que sí que le puedes decir es en plan. Oye, que mira, tengo estas perlas de poder que a lo mejor te la meterá recuperar con Jure. Que ya mire, ¿sabes? Así que se lo pueden decir. Pues... Moira, tengo aquí varias perlas que me permiten recuperar cierta energía al día. Tengo de estas chiquititas, dos y una un poquito más larga. ¿Puedes poner en el chat? Básicamente perlas del uno y del dos. Si te permiten recordar un... ¿Puedes poner en el chat? Sí, sí. Esto. A ver. Y esto. Sigue para acuerdos. Sí. Una vez por día puede recuperar un hechizo que haya preparado ese día. Pero no sé si es de nivel 1 o nivel 2. No lo puedo ver. Es de nivel 3. Entonces nada. Pues nada, no lo puedo recuperar. Te lo enseña. Las ves, pero ves que no te sirve, Moira. No, no me sirven. Pero como este lugar es mágico, igual podemos estar aquí un rato descansando y en cuanto tenga el... Alguien comandaba esas momias. No quiero que levante otra momia. Ya, pero como no nos vamos a dormir aquí. Además, no sé si podía consagrar esto. Vamos a hacer una cosita. De mientras, vamos a tener un dado de 6. Y vas a quitarte 6 puntitos de constitución y 6 de carisma. Júrate que... Madre mía. Hostias. Yo puedo conocer esa enfermedad. ¿Puedo lograrse? Si quieres, ir a saber religión. Religión para una enfermedad. Correcto. Porque es una maldición. Es una maldición. Has dicho 6 y 6. Si tienes que ponerte, básicamente, donde pone BMG, 6 y 6. Vale. Religión no tengo. No sé. Espera, espera. Entonces, como te han quitado 3 de constitución, ¿qué nivel tienes? Tienes 14. Entonces, temporal deberías tener... ¿3 o 6? 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 Hasta que le quiten la enfermedad no se puede. La maldición. Bueno, la maldición. La enfermedad, la maldición. Es que es un curse disease. Es todo. Es un mega ultra hit como de momia. Qué momia, maldita momia. Es como la sodio. Pues... ¿Qué hacéis? Tengo fiebre también. Tengo fiebre también. Tengo fiebre también. Tengo fiebre también. Tienes también un poquito de fiebre. Seguimos. Seguimos. Que podríamos... Eso, parar un poco. Yo sé si le va a seguir afectando. Y encima aquí no hay nada, ¿sabes? Hemos entrado aquí para nada. Tiene que haber algo. Esto estaba protegiendo... Sí, ¿tú crees? No sé, podemos mirar así con percepción, ¿no? Si ellos miran, podría descansar yo mientras... Sí, he sacado un 20. Pues... Te das cuenta... Que aquí... Hay una puerta secreta detrás de esa urna. Aquí. Pues... La abro. ¿No está abierta ya? Ten cuidado. A ver si va a ser una trampa. A lo mejor tienes que cruzar. Un segundo, espérate, espérate. No se ve, ¿no? Qué raro, espérate. A ver, un segundo... Ah, vale, es que, joder, qué listos son los programadores de esto. Han puesto la puerta secreta y la pared, ¿sabes? Es imposible que lo vea. Espérate, voy a quitar la pared, ¿vale? Habrán pensado que no lo van contra nadie. Vale, ya está quitada la pared. Y ahora sí, era la puerta... Espérate, 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 que si no la puedo abrir. Ahí está. ¡Ahora! Joder, una pregunta. Si se le echa constitución de oso contra esta. Pero por unos minutos, ¿no? Temporalmente por unos minutos, sí. Y luego si muere. O sea, si se caga por ese muero. Y se muere. Yo salgo y les digo, eh, chicos, he encontrado aquí una puerta secreta. A ver. Vaya. No sabemos qué habrá ahí detrás. Le doy a Jurateki una de mis varitas de estas que aumenta la constitución. Es un parche, pero te ayudará. Bueno, ¿crees que debemos seguir Jurateki o te ves con fuerza para continuar? O descanso para coger el... quitarte la maldición. Estoy muy bastante débil. Pero habría que acabar de explorar esta sala, al menos. Si dices que hay más en control a estas criaturas. Yo si hay más, acabaré con ellas. O sea, de verdad, acabo con ellas. ¿Qué hay, Bolon? Hay una puerta. ¿Y qué más? ¿Otra puerta? No sé dónde llevará, pero es posible que sea la cualidad del Nicrobante. Cuéntrenos a vosotros para la pelea. Yo, ¿quién? Pues. Jurateki, ponte más cuatro de... Desde esto. Más cuatro. Más cuatro. De hecho, así como si tuviera un dos en dos de la constitución. Sí. Por lo tanto, te ha hecho, en verdad, tu temporal es menos catorce. ¿No, Jota? Correcto. Pero bueno, que ahora mismo... Sí, bueno. Póntelo, si quieres. Pero vamos, que ahora mismo sabes qué. Sí, pero... Sí, pero para las salvaciones tiene bien tener un poquito más. Vale, esta imagen mismo que estoy viendo aquí, bueno. Ahora explico lo que está pasando. Ahora os lo explico. Bueno, ¿qué hacéis? Las mañas estaban controladas por alguien. Porque no es normal cómo estaban actuando. Pues es posible que el que los estuviera manejando esté detrás de esta puerta. Así que... Ten cuidado. Ya debes saber que estamos aquí. ¿Tenéis algún conjuro que pueda ayudarnos? Te puedo hacer más... Puedo hacer a uno más heroico. Ser más rápido. ¿Qué te ha dado de acelerar? Sí, eso estaría bien. Pues... Primero... ¿Quién quiere ser más heroico? Más bravo. Más preparado para el combate. Básicamente esto. Yo tengo a mano mis descargas flamígeras. Yo tengo mi hacha y la acaricio. Avancemos antes de que me caiga el todo. Bueno, pues cuando yo tengo preparación. Nada más entrar, he hecho acelerar. Bueno, pues vamos. De acuerdo. Bueno, pues abro la puerta. Vale. Y no hay nada. Pues cuando abro la puerta, ves una habitación totalmente vacía. Que parece que es un antiguo lugar de almacenamiento de algo, pero que no hay nada en su interior. Súper treneo, ¿eh? No, totalmente. Quiero mirar... Agacho la cabeza, guardo el hacha y me voy cabizbajo andando sin decir ni una palabra. Sí, pero mira tú antes. Yo miro. Esto no es normal. ¿Soy otra puerta o algo? Tiene aparición si queréis. Me he quedado muy consternado. Uy, otro 20 que se ve ahí. Vale, pues nada. Empezáis a buscar a Ariel y Volga. No encontráis nada. Y entra Jurateki. Pero eso de ahí atrás es una puerta secreta. Y dice que hay una puerta secreta al fondo de la habitación. Oh, otra más. Otra más. Sí, ahí ha llegado. Ahí ha llegado. A todo esto están todos acelerados. O sea, bueno, pues digamos que hay perdidos dos turnos a acelerar, ¿vale? Para que seáis una idea, ¿vale? Vale. Pasa, pasa. Pues que hay cinco. ¿Quién es la puerta? Volgron, mejor, ¿no? Lo que pueda venir. ¿Abres tú? Vale, pues este es un poco para atrás. Cúrate aquí. Yo he dejado hueco. Ah, bueno. Era la habitación de un cuadrado. Vale, vale. Vale. Pues abres la puerta y lo que te encuentras es lo siguiente. Hago descripción, ¿vale? Hay linternas colgando de garfios sobre tres grandes mesas repartidas por esta cámara. Dos de las mesas están cubiertas por partes de cuerpos humanos preservadas y cosidas. Están cosidas entre sí con hilos, con un hilo grueso para formar parcialmente una pareja de cadáveres humanos montados a piezas, ¿vale? Es como dos Frankenstein, ¿vale? Os imagináis. Tabuletes pequeñas y pequeñas bandejas de acero cubiertas de cuchillos finos, pinzas, garfios, sierras, tornillos, agujas y otras herramientas menos identificables rodean cada una de las mesas grandes. Y en esa sala, nada más abrir, veis que no está vacía. Hay dos, bueno, personas, si se puede decir así. La primera de ellas, bueno, ahora mismo que se vea en el chat, es una especie de viejo con un bastón nudoso, una túnica de color rojo y los pómulos hundidos, las orejas que antiguamente parece que tuvo que ser un elfo, pero que hoy en día están como ajadas y unas uñas en plan garra bastante tremendas. Os está mirando con los ojos entrecerrados y con una ligera sonrisa, pero a su derecha, lo que veis a su derecha, ahora mismo no hay imagen, ya le buscaré yo una imagen, ¿vale? Pero sí que os voy a enseñar la imagen del bicho. Veis un ser bastante grande, sin ojos, pero en las cuencas de los ojos hay unos puntitos en su interior, unos dientes totalmente afilados, pero lo que más os da pánico es que su caja torácica está abierta y de él parecen salir pequeñas almas intentando pediros con los brazos extendidos, implorándoos ayuda, como si estuviesen atrapadas en el interior de ese lugar. Y antes de que nuestros héroes tiren iniciativa, no van a tirar hoy, porque vamos a hacer un fundido en negro. Y vamos a acabar aquí la sesión de hoy. Y vemos, vamos recorriendo de nuevo con nuestra cámara, vamos yendo un poco hacia atrás, vamos volviendo, abandonando este ala de color, ya sabéis, de esta luz totalmente morada. Y volvemos al centro, al centro donde esa fuente, esa forja rúnica, está burbujeando, esperando que nuestros héroes consigan llevar los ingredientes que necesitan para poder acabar con el señor de las runas, que se supone que está ahora mismo cogiendo poder para acabar con toda Valicia. Lo conseguirán nuestros héroes, lo descubriremos en próximas sesiones, si es que sobrevive en este encuentro, que bueno, que está por ver eso. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues le podéis dar me gusta, suscribís a este canal y a los dos le dais a la campanita, para que os avise cuando subimos vídeos nuevos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego.